Respuestas a las preguntas más frecuentes de mis seguidores. Esta es en YouTube. A Yair Parí 2429. Hola Alberto, te saluda Yair desde Perú. Consejos para la implementación de un patio constructor en un área de 500 metros cuadrados. Hola Yair, gracias por tu mensaje y por seguirme y trabajo desde Perú. Te recomendaría tener en cuenta los siguientes aspectos. 1. Sonificación del espacio. Es importante dividir el área en secciones específicas para almacenamiento de materiales, área de carga y descarga y zonas de atención al cliente. Esto asegura un flujo de trabajo eficiente y evitará cruces innecesarios entre vehículos y personal. 2. Almacenamiento vertical. Dado que el espacio limitado, es esencial aprovechar la altura del lugar para maximizar el almacenamiento. Utiliza estanterías metálicas resistentes para organizar materiales como tuberías, madera y herramientas. 3. Áreas de exposición. Crea una zona específica para exhibir los productos más vendidos o las novedades. 4. Asegúrate de que las rutas de acceso sean amplias y despejadas, tanto para vehículos de carga como para los clientes. 5. Protección contra el clima. Dado que se trata de un patio, considera la implementación de techos ligeros en áreas clave para proteger los materiales de las inclemencias del tiempo y asegurar que duren. 6. Instala una buena iluminación, especialmente en las áreas de almacenamiento y carga. Y por último, sostenibilidad. Piensa en incorporar elementos sostenibles como sistemas de recolección de agua de lluvia para su reutilización en tareas de limpieza o riego de áreas verdes. Recuerda que un buen diseño no solo optimiza el espacio, sino que también mejora la eficiencia operativa y la experiencia del cliente. Espero que estos consejos te sean útiles para tu proyecto. Un saludo desde Colombia. ¡Gracias por ver el video!